Hola amigos del CinePod, como siempre que podemos saludarles estamos muy contentos, eso es debido a que nos encanta poder platicar sobre películas al igual que ustedes. Bueno pues en esta ocasión toca el turno de comentar una película que aun cuando tiene ya varias semanas en cartelera aun está dentro de las 5 más tequilleras. En esta ocasión platicaremos de la película que aquí en México fue llamada Mi Villano Favorito 2. Pues como ustedes han de saber, bueno, aquellos que tienen más tiempo siguiéndonos, hace 2 años nos tocó criticar la primera parte de esta historia, que por aquellas fechas solo era una película más de animación que pretendía abrirse paso entre un mercado infantil cada vez más creciente. De hecho en aquella ocasión preferimos Megamente que salió más o menos por la misma fecha y que vinieron a competir entre sí triunfando Gru en la taquilla. Al igual que como hicimos con Monsters University y conforme lo que ustedes mismos nos han pedido, no seremos tan malos por tratarse de una peli infantil. Dicho lo anterior, vamos a la sinopsis. Gru continuó al cuidado de las niñas que adoptó en la película anterior y parecen ser muy felices. Sin embargo, las niñas ahora no solo desean tener papá, sino que también mamá. ¡Quieren todo las huérfanas! ¿Qué les pasa? Es broma. Total que el destino o los escritores tienen preparado algo mejor que citas por internet para nuestro héroe, quiero decir, villano. De tal forma que conoce a una agente de una agencia ultra super archi-requeterre contra mega secretísima, quien le lleva con su jefe para que intente reclutarlo en una misión. Aprovechando que él fue en otro tiempo malo, podría ayudarles a pensar como malo. Suena lógico, ¿no? ¿No? Ok. Pues hasta ahí vamos muy bien. Ya tenemos una base muy buena que funcionó en la primera ocasión. A saber, unas niñas adorables y sobre todo los famosísimos minions. Que ahora nos los encontramos en todos lados. Hay cientos de miles de memes por toda la red con ellos como ilustración. Eso sin olvidar los millones de artículos o mercancía que se están vendiendo como pan caliente por todos lados, en los que ellos también aparecen. Que de seguro no tardará mucho en que sea lanzada alguna serie animada donde los protas sean única y exclusivamente estos simpáticos frijolitos amarillos, tal como hicieron con los pingüinos de Madagascar. Bueno, ahí tenemos la base que ya había probado funcionar, así que no había chance de error. ¿O sí? Iremos al grano. ¿Por qué funciona mi villano favorito 2? Bueno, pues porque es muy graciosa. Es mucho más graciosa que Monsters University y por consiguiente es más graciosa que la primera parte. O sea, mi villano favorito, la de hace dos años. ¿Pero qué es lo que la hace tan graciosa? Pues sé ahí el meollo del asunto y es muy interesante cómo resolvieron este asunto. De hecho, en mi villano favorito 2 la historia pasa a segundo término. Pues lo gracioso y lo que hace que esta peli valga la pena son los gags. La peli es divertida solo por el hecho de estarla mirando para cazar los montones de chistes visuales que incorporan por cada minuto. No es tanto lo que se dice, pero también hay mucho de eso, sino que es más bien lo que se ve. Las tonterías de los Minions, las tonterías en las que incurre Gru y los demás personajes incluyendo al antagónico, que viene a ser una especie de luchador enmascarado pero malo, con todo y panzota incorporada. Algo que fue terrible es el anuncio que se dio diciendo que Andrea Legarreta haría el doblaje de la mujer novia de Gru. Sin embargo, y para fortuna de todo México, no se distingue casi que sea ella quien hizo el doblaje. Nuestros amigos de otros países nos podrán informar si también fueron heridos con tan penosa maldición. Algo atinado fue que Andrés Bustamante repitió el doblaje del protagónico. En fin, evidentemente es mejor cuando no reconoces tanto la voz de quien hace el doblaje, lo cual incluye a Alejandro Fernández doblado al antes mencionado antagónico, que viene a ser una especie de luchador enmascarado pero malo, con todo y panzota incorporada. Ok, algo que no nos gustó es que Hollywood repite uno tras otro los clichés de los latinos con los mexicanos que tanto hemos visto en otras películas y de los que ya hemos hablado. Aún cuando se supone que el villano es mexicano, lo vemos bailar salsa en una situación en que está hablando de su país natal. La indumentaria, el nombre mismo, los cactus, el eterno deseo huligudense de que los habitantes de Hispanoamérica bailen flamenco y usen sombreros sevillanos, etcétera, etcétera. Ustedes podrán preguntar qué tiene que ver eso con el asunto. Bueno, pues todo esto lo único que hace es despersonalizar aún más la identidad propia de cada país, apelmazándolo en una sola especie de revoltura heterogénea a la que los gringos suelen llamar latinos. Entonces, amigos, ¿es recomendable esta película? Claro que lo es, es una película que vale mucho la pena ver, se la pasarán muy bien, se reirán bastante y pues viene con su final tipo novela de telerrisa. Sí, saben en qué finalizan las novelas esas, ¿verdad? Ah, pues hagan de cuenta. Como siempre, gracias por vernos. Si es la primera vez que lo hacen, les recomendamos que se suscriban para que estén al tanto de nuestras futuras críticas. Si les gustó este video, denle me gusta y sobre todo esperamos sus comentarios. Ayúdenos a llegar a más personas compartiendo este video con sus amigos en las redes sociales. Eso fue todo para esta emisión y nos vemos en la próxima película.